Hola, hola, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando un lugar donde estacionarnos porque hoy nos vamos a subir al turibus de la Ciudad de México Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el vlog de Descarados Mi nombre es Diana, para los que no me conocen y para los que de pronto regresan a este canal y me ven, ahora sí, me ven, pues mucho gusto ¿Qué onda Descarados? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día en el canal Yo les hablaba a ustedes la semana pasada acerca del Mexican Gay Dream ¿Pero cómo se vive el Gay Mexican Dream en México? Bien, para empezar, quiero que conozcan esta bella y hermosa ciudad por lo tanto, se me ocurrió la buena idea de irme con el cookie a recorrer las calles de la ciudad en el bonito turibus Estamos esperando a que venga el camioncito y vamos a hacer el recorrido que nos lleva a como a hacer lo general de la Ciudad de México Reforma, Centro Histórico, Bellas Artes, Catedral y toda esa parte de ahí Es importante que ustedes conozcan cómo es la Ciudad de México qué hay en la Ciudad de México para que empiecen a empaparse empaparse un poco de este Mexican Gay Dream Let's get started La Ciudad de México, la bella Ciudad de México la antigua Tenochtitlán, la viejamente conocida como Distrito Federal El día de hoy alberga una cantidad exagerada de personas de la comunidad LGBT Todas estas personas venimos a esta ciudad buscando ¿qué? ¿El sueño gay mexicano? Pero bien, ¿qué nos ofrece la Ciudad de México? En esta ciudad podemos encontrar lo que sería la llamada zona de tolerancia Cabe destacar que la Ciudad de México se considera toda, como tal, una zona de tolerancia para las personas de la comunidad LGBT Sin embargo, la zona rosa sigue siendo el punto focal de reuniones LGBT En esta zona están los bares, librerías, restaurantes y muchos comercios que por supuesto son mucho más tolerantes con el tema de la comunidad LGBT y por supuesto las sex shops Por otro lado también está lo que sería reforma con su bella y hermosa calle Es la bienvenida de la Ciudad de México Son las primeras avenidas que tomas cuando vas llegando y es espectacular ¿Pero qué nos aporta la Ciudad de México? Al final de cuentas una gran urbe lo que hace es que nos da muchísima diversidad Como puedes encontrar a la persona más rica del mundo Como te puedes encontrar a una de las personas más humildes de este país Y todas, todas convergen en el mismo espacio Lo más padre de la Ciudad de México es que ya no solamente te tienes que enfocar en la zona rosa No, no, no Ya también espacios como la Condesa, la Roma y Coyoacán Se han convertido en zonas donde también puedes disfrutar sin que seas mal visto Dentro del centro histórico también está nuestra parte rosa En las calles de República de Cuba encontrarás varios antros de la comunidad LGBT Recorrer la Ciudad de México, seas gay, seas heterosexual, seas bisexual, seas lo que seas Es una de las experiencias más divertidas del mundo Ir al centro, tomarte unos mezcales o irte al café de Tacuba Y después irte a la Condesa, conocer el ángel de la independencia Recorrer Reforma y caminarla por la noche Es de las cosas más increíbles que te pueden pasar Así es mis queridos descarados Pues esto es la Ciudad de México Esta es la cuna del Mexican Gay Dream En siguientes vlogs nos vamos a ir a pasear por los antros de la Ciudad de México Entraremos a un par de sex shops si es que nos dejan entrar Y por supuesto andaremos por las calles ahí testeando qué onda con la gente Esto ha sido todo por el día de hoy mis queridos descarados, mis queridos blogueros Espero que les haya gustado este nuevo concepto, esta nueva idea, este nuevo descarados Yo ya me voy, pero ustedes se quedan y vean todos los videos del canal Y por supuesto no se les olvide suscribirse al canal Compartirlo, activar la campanita si es que quieren que les aparezca cuando yo suba un video Y por supuesto seguirme en mis redes sociales Les mando Chinga madral de besos, pórtense muy muy mal Pero cuídense muy bien mis queridos descarados Bye 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 ¿Qué estás? En Reforma 2022 Que es como la plaza más gay ¿La plaza más gay dijiste? A ver tu gorra, enséñanos tu gorra Supergay